Para que se conoce lo primero Será muy bueno por la cualidad Será muy bueno por adentro Si eres una de esas personas No hay ninguna solución No estás chocando ni un carajo El bebé que encontras no te lo vale No vale lo que piense la piel Es mi vida a tus horas No vale lo que piense la piel Es mi vida a tus horas Y por qué me vale, vale, vale Te vale todo Por qué me vale, vale, vale Te vale todo Si no me entiendo por qué Te voy a ir conmigo Por qué me vale, vale, vale Te vale todo Es la flor de mi Dios Es la flor de mi Dios Te voy a ir conmigo Por qué me vale, vale Es la flor de mi Dios Esta noche un pasor de desmadre, carlones Quiero que me ayuden otra vez Chilero 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 Podré que me Banjo me Jer бы No voy a la casualidad De ti No voy a la casualidad Te he de salir del cine No voy a pasar de mi No voy a pasar de mi No voy a la casualidad Comenzar y estar de mi Y entiendo por qué Y saco a un mundo de mí, solo te confie que sí La, 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 la joven Pudás de tu niño, mucho de mi amigo, y te suyo conmigo No sé quién para cantar, porque no falta de caer ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, ya no te sombraré a ganar, díganme, ya te estamos paseando de lleno, mañana te sientas y que no consigues la chamba. Más nueva la cabana. Pero qué? Pero que sea de ser pica, o si, 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 o si. Así si la revolución, y el tiempo es único, como la reina contigo. Más nueva la cabana. 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 Tiempo adentro, no me atoran Y la puesta, noche en la vida No me entiendan, no me entiendan Y atapulando, no me entiendan No te amo, no te amo Pero que sea desequilibrar No va a seguir Desequilibrar Pero que sea desequilibrar No va a seguir Desequilibrar Pero que sea desequilibrar Por que sea desequilibrar Pero que sea desequilibrar Por que sea desequilibrar Por que sea desequilibrar Con su partiz acabando Mi mano suena pisando No me entiendan, no me entiendan No me entiendan, no me entiendan No me entiendan No me entiendan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.